Propagaron noticias falsas que de los albergues, que si hago algo por lo bajo, con normas, ese tipo de cosas, si me meto en la... si voy a pagar o no voy a pagar, ¿no? Poniendo en duda eso, de que si realmente iba a ser honorable con el trato que yo había hecho con la comunidad. Entonces todo eso ha generado una ola de comentarios. Ahorita en todas las redes la gente me está dando duro, me está hablando cosas horribles, sin conocerme. Y ya me pasó una vez que gente que ni me conoce empieza a hablar mal de mí, y yo digo, ¿qué pasa? Si estamos haciendo un proyecto benéfico, estamos siguiendo viajando por el Perú con películas, salvando vías de perritos, dándoles alimento y un montón de cosas más. No quiero ponerlo en el papel de animalista porque realmente no lo soy. Me encantan los perros, pero no soy animalista. Y estoy ayudando creo que mucho más que como si un animalista lo pudiese hacer a través de una película que sí tiene fallas técnicas, fue barata, pero sí como vio un mensaje y la función que está... Yo tranquilamente puedo decir ya no hay más prohibiciones benéficas o me pagas por cada prohibición, pero no lo hacemos. Seguimos trabajando en ello. Porque desde un inicio también fue tu objetivo. Fue mi objetivo, fue mi objetivo. Porque siempre tengo, si tú revisas mis películas anteriores, yo siempre estoy ligado a una línea educativa. Por ejemplo hice la primera película de La Marinera, y después hice una película que fundía la música peruana. Esa es mi línea de trabajo, línea de película que promueve valores. Mucha gente capaz no me conoce y si ustedes ven mi perfil de películas con mensajes positivos, películas familiares, eso es lo que soy yo cuando ven esa película. No soy otro tipo de persona, no son lo que dicen en las redes. Es totalmente falso. Todo surge a través de a veces cuando uno ya llega un poquito a tener éxito, digamos, entre comillas. Miren estas cosas también. Alex, y una consulta. ¿Tú en algún momento, sé de haber cruzado por la cabeza, no sé, en pedirle ayuda a alguna institución del Estado, por ejemplo? O sea, que te ayuden, porque a veces ellos tienen presupuesto, porque es el Ministro de Cultura, ¿no? Me reuní con la Ministra de Cultura, no recuerdo el nombre, ya no está. La corte acaban de salir. Bueno, ya no sabemos quién está, porque paran cambiando cada una de las vías. La ministra, estuvo la ministra, me reuní con ella, y le estábamos proponiendo hacer, nos tuvimos una mesa de trabajo, porque a raíz de vaguito nos llamaban los ministros, nos llamaban los... O sea, ya fue después, ya. O sea, ya fue después, cuando estaban en pre-producción. No, cuando estábamos ya con la película, ya había sido un éxito semanas después. Entonces, ¿no? Y proponíamos cosas, y incluso fuimos al Ministerio de Cultura con la comunidad, para que ellos también expresen su sentir y la problemática grande que hay, que la gente no lo sabe, ¿no? Y nos escuchó, tomó nota, y dije, vamos a ver qué podemos hacer, si podemos hacer condiciones benéficas por todo el Perú, que hayan donativos para albergue de cada distrito. Comenzamos a proponer un montón de cosas, pero ya no está la ministra, ahí quedó. En la municipalidad también tuvimos un acercamiento con la municipalidad de Lima, y hasta ahora estoy a la espera de que me digan, Alex, ya queremos tu película para llevarla, sin cobrar. Yo no quiero cobrar, pero quiero que esa película sirva para que comente este tipo de ayudas que venimos haciendo. Hemos tenido esas dos llegadas, solo esas. Alex, ¿y ahora, por ejemplo, qué es, digamos que, lo preocupante, ¿no? Este tema de la extensión. Sí, bueno, déjame decirles que, la verdad, yo no estoy tan, no estoy tan asustado por este tema, yo tengo hijas. Tengo un bebé, tengo un bebé chiquito. Y no es justo, no es justo, porque estoy haciendo cosas buenas. No he hecho nada malo, he hecho todo lo correcto. Perdón, no debería derrumbarme, pero es que me da pena tanta cosa, tanta maldad de la gente. Todo es negativo, todo, Alex, eres un estafador. Nos engañaste hasta los albergues. Fui a ver tu película horrible solo por ayudarlos, y todo generado por una mentira, o por intentar entender una mentira. Y ahora llegar a este punto, ¿te imaginas si me pasara algo? Yo no tengo miedo a los estacionadores, no les tengo miedo. Solo que sí me daría miedo dejar a mis hijos, porque me estoy esforzando muchísimo. No he tenido, perdón, no he tenido, no me ha ido bien en mis anteriores películas. Ha sido un camino durísimo, durísimo. He arrastrado deudas, muchísimas de mis películas anteriores. Y con esta película he tenido la oportunidad de cumplir con gente que se les estaba debiendo, ¿no? Y no es que tengo el dineral, no tengo un dineral. Tengo un pequeño porcentaje de la película. Pero la gente piensa que el porcentaje de la... La película piensa que va todo para ti. No. La productora solo tiene el 25% del 100. Y de ese 25% yo tengo el 10. O sea, 15 es de la productora y 10 es mío. Y lo demás es que tengo socios, como te expliqué, que tienen 5, 10, 1, 15. Y dije, gracias. Y las personas piensan que toda la plata es de uno. Y no es así. El mayor porcentaje de la taquilla no se va a la productora. Y eso se reparte en todos los... Y yo tengo toda la documentación y mis socios lo pueden acreditar, obviamente con papeles del contador, con los impuestos, donde se les ha depositado todo el mundo. Claro, pero acá tu preocupación más que todo es tu familia. Por supuesto, es mi familia, porque yo no les tengo miedo. Yo no les tengo miedo a los extorsionadores. Yo más pienso en mi familia. ¿Y qué vas a hacer ahora? Espero que no esté en este programa. Nunca me ha pasado esto en televisión. Nunca me ha pasado esto en televisión, pero... Pero tengo mucha carga emotiva porque ha sido un esfuerzo terrible lo de ser vaguito. Fueron madrugadas enteras a veces grabando. Hemos ayudado, hemos ayudado a muchos animales y la gente no lo reconoce. Es injusto. Es como que un peruano ataca y no te ayuda a crecer. Y eso está mal. Tenemos que cambiar eso. Pero si te das cuenta, Alex, que ahora, ya que estás pasando un poco a este lado, después de estar detrás de cámara, ahora pasas a este lado, si te das cuenta que ahora vas a estar más en el ojo, digamos, del escrutinio público, porque la gente, queramos o no, es la gente que va y consume la película. Exacto, pero lo que puedes lograr ahorita, por ejemplo, me hubiera gustado hacer otra película animalista, que está promoviendo muchas ayudas y eso es innegable. Pero ¿cómo voy a hacer una película animalista si me voy a encontrar con todo este problema? Claro, que te da un poco las ganas también. Claro, y hasta amenazas ya. Ya llegar a este punto es como que decir, nunca más hago películas que ayuden a los albergues, porque les estoy ayudando. Con las proyecciones benéficas estoy ayudando. Incluso he tenido un proyecto de hacer tres películas. Claro, no estarás ayudando con el tema de los porcentajes o las cosas que se dijeron en algún momento, pero sí en el tema de las proyecciones de las películas que estás haciendo en cada sitio. Con los dos. Estoy ayudando con el porcentaje, porque también le doné a la comunidad, que es una comunidad que alberga y cuida perritos en el sur chico. Mira, y justamente ese comentario que dice Lucero, que dice, es cierto que sí apoyó económicamente, es solo a una asociación, pero sí apoya de otras maneras a otras asociaciones. Exacto, es lo que yo siempre he dicho y es lo que el programa ha tratado de confundir todo el tiempo. Hablando de, hay que rendirle cuentas a todos los albergues como si yo les hubiera prometido a todos los albergues. Y en realidad mi compromiso de donación fue con la comunidad. Y mi compromiso con los albergues es, tengan mi película y saquen provecho para que puedan ayudar a sus mascotas. Claro, y ese es el sentir también de, ¿puedes poner en el comentario anterior, por favor, José? Ese es el sentir de la gente, no todos van a estar de acuerdo. Por ejemplo, acá ponen todos los EPPs de OK, no entienden que ellos estuvieron lanzando comentarios tendenciosos y desinformando, que es la opinión de Armando y también es válido. No todo el mundo, y eso ya lo vas a tener bastante claro de ahora en adelante, Alex, que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, de tu manera de hacer las cosas, y no siempre va a pasar eso, ¿no? Pero desinformar al punto de querer tumbar tu trabajo por gusto y llegar a este punto. Claro, y era lo que yo decía hace un momento, ¿no? O sea, es una inversión, es un trabajo. O sea, yo no creo que uno se ponga a hacer películas para... Porque, ¡ay, me gusta hacer películas! ¿Podemos poner el comentario anterior, Josué? Que eso es justamente lo que yo te estaba comentando hace un rato. ¿Podemos poner el comentario anterior, porfa? ¿Cosué, ayúdame? Claro, por ejemplo, siempre tiene que ser un porcentaje. No le va a dar toda la ganancia. ¿Cómo se recupera todo lo que se invirtió? Es lógico. No es necesario aclarar algo tan simple.